Un tema, tíramo un tema. No, porque yo no quiero ser la voz sincera que empiezo con el tema. Pues yo sí. ¿Qué piensan ustedes? Pero sí, pero con código. ¿Cuál creen que sea la primera relación de la casa? Ah, bueno, sí podría ser una buena pregunta. ¿Cuál creen que es? Bueno, yo creo que de pronto vos y Marta. Sí. Sí, podría. Ah, yo pensé eliminación. Sí. Yo no lo veo posible. Pues él dice que no le gusta. O sea, te digo. ¿Te gusta más? Déjame, déjame, me gusta más. Dame un segundo, déjame quitarme las prendas. Mira, ve. Acá me da un chip. Oye, para ponerme cómodo. Es que yo siento que la casa... Ese Melvi crea chip, pero como lo que lo crea, lo crea. Yo siento que la casa necesita un romance. No, pero venga, yo le digo una cosa. Sí, yo también. Sí, y él es el indicado para eso. No, 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 no. Él es Juan David. Juan David, date con Juan David, no te gusta. Ay, sí. Ay, no, Dios. Me quedé acá. Ay, c***. ¿Me irá para ayudar? ¿Qué? No, no. Sí. Sí. Pensábamos. Venga. Espere. Y mañana tempranito te vengas para acá. Venga. O sea, ¿por qué no? Porque uno... O sea, a mí me gusta como el relajito que tenemos, como que... Pero usted sí. Pero porque yo soy jodón. O sea, con ustedes no jodo porque ustedes tienen pareja. Claro. Y contigo porque tengo como una hermanita menor. No, pa. Sí, pero un coqueteo de frenes. O sea, es un coqueteo, ¿cómo te explico? Como que has hijos como con Diana. Por ejemplo, Diana Ángel. Yo con Diana tampoco haría nada. Pero con Diana tenemos un relajado siempre. Porque yo soy muy jodón de que yo, por ejemplo... Pero es más, yo siento que es más como probable que... Sí, con Marta es mucho más probable que con Diana. Pero yo siento que con Marta es como que... Este fue diciendo un hombre. Yo no... No, no. No, no. Vamos a poner apodos. Vamos a poner apodos. Oye, sí. Haciendo mueca que una cosa... Él es así. Ay, no, me lo sé. Yo voy directo. Sí. Vamos a poner apodos. Mentira, cero apodos. Mira. Siento que como que me gusta el relajito y todo. Porque siento que al fin y al cabo mi personalidad también es así. Pero yo no me veo haciendo nada con ella. O sea, no veo nada pasándome, pues. ¿Pero por qué? Y también... No, porque yo tampoco me siento como que... Es como que no es mi tipo. O sea, es muy guapa. Me parece muy guapa y todo. Espera, en el primer trago. Es más, de la casa de ella ni siquiera es la que me parece más guapa. Chupa, no, malo. Vamos a ir. Chupa. Me retiro, voy a dormir. No, Messi. El filo no se puede dejar así. Con estos galones a medias. Ve cómo nos fuimos acomodando. Messi, mira, tenemos pura posición de galón. Para hacerte los cruces. Para nosotros hacerte el cruce con la que te gusta. Nos tienes que decir cuál es la que te gusta para nosotros. Claro, pero que tampoco va a pasar nadie, así que... ¿Tampoco qué? Porque tampoco va a pasar nada. Pero no te meterías con nadie. Es verdad, por ahora no. Ay, ay, ay. Yo quiero romar. Yo también. Yo veo más del romance posible. Entre Wanda y alguna de las chicas. ¿Cuál? Con Marta. Sí. Sí. Pero a Marta. Marta, Marta no sé lo confundir en el enemigo. Porque Marta, la admira de esta papá hasta el lado. Marta priva con vos. Ay, hoy, que estaba compis. ¿Sabes? Yo cuando no lo tenía que iría a compis. ¿Y se agobó? ¿Pedó? No, Marta. ¿Se agobó cuando dice? Sí. ¿A ti? ¿Qué? Sí. ¿Y por qué estamos sosorrando? No sé, porque es que no quiero que nos escuchen. No, porque hoy cuando estaban ustedes dos hablando ahí, del swinger, de todo eso, entonces, yo soy Melfi. Vos sos Melfi. Vos sos Melfi. Y Melfi estaba acá, vení. ¿Quién es Melfi? Vos sos Melfi. Vos sos tres, ¿sabes que nos pillaban? No, no, vení. Vos sos Melfi y Melfi estaba sentado. Y entonces Mel... Y ella, busque o busque manos. Sí. Pero ella nomás... Ella no, nomás es que Melfi hiciera así. Para ella que es que... Y yo... No, o de la... ¿Sabes yo cuando lo sentí? ¿O de la... ¿Sabes yo cuando lo sentí? En el chaco, sí. Ay, la mierda. Pero yo estaba así igual. ¿Ya? Ay, no, que se me perdone, pues. Si es que no, sincera. Yo creo... No, no estamos diciendo, no estamos hablando normal de lo que está pasando en la casa. ¿Usted imagina que... le pongan un video y nosotras estamos diciendo que le gusta a Melfi? Y ella se arranque, ¿no? Qué vergüenza. Ella se arranque. Con lo que te acabas de decir, lo van a hacer, ¿para qué se pasa? Pero a ella le gusta. ¿Ah? A ella le gusta. Ella lo ha aceptado. Yo le hablé con... Ella lo ha aceptado. Sí. Ah, ella lo ha aceptado. No, entonces hablemos. Ahora sí me suena toda la lengua. No, pero Tacho, Tacho, Tacho. Pero ella hoy dijo que supuestamente... Que no, que Juan David. Pero es que... Eso es para espistar. Eso es para espistar. Sí. Eso es como ella dijo que Melfi no le estaba haciendo tanto caso. En ella dijo, no, Juan David. Por eso yo y en Noa, que el guapo... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando...? En Noa, que el guapo de ver... Sí, te acuerdas cuando... ¿Cuándo nosotros nos dimos cuenta la primera vez y le contamos a Karen? ¿Cuál? Claro. ¿Pero cuándo fue esa? ¿Pero cómo así? Es que le acuerdas... ¿Te acuerdas? Eso fue anteayer. Nosotros que... Fue la primera vez que nos dimos cuenta. No me acuerdo cómo... ¿Qué es que...? ¿Qué es que te acuerdas de la primera vez que nosotros nos dimos cuenta y le dijimos... ¿Y yo cuál? ¿Cuál primera vez? Y eso fue anteayer. Nosotros que apenas llevamos tren. Yo le di. La mente me está dando... Vivo con Bobo. Bo Melvi. Si nosotros que llevamos tres días... ¿Qué te acuerdas del día que nosotros nos dimos? ¿Cuál? 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 No, pero me está aprendiendo la noche a verte a por... Por el... Yo siento que yo ya llevo un mes acá. ¡Ah, p***! Es que focó. Los días se están pasando muy lento. No han pasado ni los ocho días, m***. Y yo ya estábamos con una lloradera. Y yo ya estábamos con una lloradera toda. Un berrinche. Todo el tronco. Las dos monterías. ¿Tú te imaginas el sábado cuando te doy el tempeo? Yo le dije que la pelea está estancando el loco. No, ya es mi momento. Pero lo que pasé fue ver. María, la asegura. La asegura. La asegura. Karen, Karen. Karen, la que presión. Te voy a querer tocar. Disculpe que ya estén desde el momento. Pero yo quiero decirlo. Tengo que decirlo. Tengo que sacarlo ahora. Dios mío, señor. Le decía a Dios, no me permitas que sea mala. No me permitas que sea mala. Me estoy ahogando. Ay, no. Dios puede. Dios mío, señor, ¿qué es? ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de Bix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de Bix. ¡Ya! ¡Gracias!